Es triste ver que cientos de bebés son abandonados cada año en las calles de Seúl, Corea del Sur. Muchos de ellos no sobreviven. El número de bebés abandonados se duplicó en los últimos dos años. En las calles vimos muchos bebés abandonados en cualquier condición. Debido a la situación actual, sin esta opción, muchos niños morirían. Por eso construimos la caja de bebés. Hemos recibido 354 bebés por medio del buzón de la esperanza. A nivel mundial, hay bebés que mueren por abandono. Es por eso que se crearon estas cajas. En este momento, para este trabajo, no hay nadie más que el Pastor Lee. Arriesgaría mi vida para salvar a estos bebés. Dios los envió al mundo con un propósito. Por ello se creó el buzón de la esperanza. No importa lo difícil que se torne la vida, somos felices. Yo no lo pensé, ni lo planeé. La razón por la que decidí convertirme en su padre fue... Porque Dios me adoptó.